Tiene la excusa perfecta ahora para verla cuando quiera. Estoy solo. Solo. Lo único que me acompaña son los muertos. ¿Sí? Sí, Lisandro. Tu único... son los muertos. Los muertos que están al lado tuyo. ¡No! 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 Lo hice. Yo hice lo que tenía que hacer. Vos dijiste que te ibas a ir. Lo prometiste. Sí, sí. Ya sé. En eso estoy. En eso estoy. Algún día me voy a ir. Habitación 306, por favor. Por la derecha. Gracias. Todo en orden. Todo en orden. Ay, amor. ¿Cómo estás? Gracias, doctora Altuna. Muchas gracias. Fui a tu casa y me dijeron que estabas acá. ¿Pero estás bien? Mi amor, yo estoy bien. Rocky está bastante mal. Cuidado. Cuidado acá. ¿Qué pasó? Eh... Yo te voy a contar después todo lo que pasó. Pero... Tuve un día muy malo. Me siento cansado. Me siento mal. Llévame a casa. Por favor. Por favor. Necesito saber. Me tenés que contar tu casa. Por favor. Vale, vale. Yo te voy a contar todo. Te voy a contar todo. Palabra de amor. Mi vida. Te voy a contar todo. Pero ahora no puedo. No puedo, mi amor. Llévame a casa. Por favor. Llévame a casa. Me harté de mi padre y de todas sus miserias. Yo tengo un camino propio. Y estoy perdiendo el tiempo detrás de él. Bueno, es... Es una buena decisión siempre y cuando te des cuenta de que tu camino va a estar siempre unido al Alberto. Vos también me jodiste a mí. ¿Eh? Con lo del hijo. A mí no me consultaste nada. Lo hiciste para salvarte, como todos acá. Todos quieren salvar su pellejo. Sos un hijo de puta, Marcos. ¿Y vos sos una traidora? ¿Yo una traidora? Marcos, ¿yo una traidora? ¿Sabes qué? Olvidate de mí. Sácame de tu cabeza. Despreocupate. Este hijo es nada más que mío. Lo dudo mucho. Mi padre está muy entusiasmado con el día de tener un nieto de su misma sangre. Lo más probable es que se quiera apoderar de él. Yo quería saber si querías quedarte a dormir porque mañana, como no tenés colegio, no sé, si te parece podemos salir juntos. Dale. ¿Los tres? No. No, no. No, no. No, vos y yo salí de hombres. Ah. ¿Y Marcos me dio permiso? Sí, está todo bien con Marcos. Que esté tranquila, mi amor. Ah, bueno. Bueno, los dejo. Bueno, chau. Chau. Ay, buena vida, ¿eh? Gracias. ¿Te acompaño? No, no, está bien. Mi hermano te alcanzan las cosas. Bueno, va. Chau. Chau. ¿Dónde vamos a ir? Eh, a navegar. Uy, cómo me gusta ir a navegar. Me encanta. Me encanta, sí. Yo nunca voy con Marcos, porque se marea, tiene miedo al agua. Ah, sí, es un cagón, sí. Para mí los barcos son casi como las espadas. A mí también. ¡Wow! Me encanta. Me encanta, me encanta. A mí también, me encanta. ¿No tenías un flete? Sí, pero mandé a uno de los pibes porque no estaba de ánimo para andar cargando muebles. ¿Te puedo decir algo? Sí. Vos me enseñaste algo que me salvó la vida. Me enseñaste a no tener miedo, a luchar contra las cosas malas. Yo te juro, yo me acuerdo de cada una de las palabras que vos me dijiste. Y cada vez que me siento sola, o siento que, que no voy a poder, me acuerdo de vos y sigo. Y no sé, te veo ahí. Me haces acordar de a mí antes cuando te conocí. ¿Tenés miedo? Vergüenza. Vergüenza. Siento vergüenza. Yo no, lo que no entiendo es cómo el chabón que salva a tanta gente de la calle, que ayuda a todo el mundo, no tiene un cachito así de huevos para salvarse a sí mismo. No lo entiendo. Ay, así. Así estás por el hijito, como te gusta. Disculpa que no pueda sonreírmela, pero me duele mucho. Yo ya sé que estás muy contento de verme, así que no hace falta que digas nada. Estoy feliz. Estoy contento de estar en los idiertos. Nada de sacar el chispa a vos, ¿eh? Sí. Porque los que me dieron las trompadas me las sacaron. Pero vos me las encendés. Ay, Ricardo, déjame verte, por favor. Ay, él te vio mucho. Ay, me vas a tener que hacer una cirugía estética. Pero callate. Callate la boca. No necesitas nada. Vas a ver que en unos días vas a estar espléndido. Buen mozo, como siempre. Esa no me ayuda a recuperarme. ¿Por qué no? Dígame, si seguís piropeándome así, voy a preferir seguir siendo un escracho siempre. Mirá cómo te guiño el ojo. Ay, ay, ay. ¿Sabés qué quiere levantarme? Ay, no lo sé. Te traje los libros que me pediste. No sé cómo vas a hacer para leer. Lo podés incorporar. Ese no lo podés abrir. Ay, ya. No, no. No voy a leer. Voy a escuchar. Vos serías tan amable de regalarme tu dulce voz. Así que me vino a traer los diarios y me pedo disculpas. Gracias. No, de nada. No tenés nada que agradecerme. Me alegro. Me alegro por vos. Me alegro por él. No sé. A ver si pueden empezar a disfrutar o a sentirse bien un poco. El único tema que, no sé, me preocupa un poco es Marcos. ¿Cómo va a reaccionar ahora cuando vea que Matías no está en su casa? Por ahora lo vengo manejando bastante bien. Bueno, me voy a ir. Dale, dale. Gracias. Todo bien. Hola. Hola. ¿Qué tal, Mariana? Bien, muy bien. Es que tengo lepra que cada vez que vengo se va. ¿Dónde estabas? ¿De cuándo te preocupa? Lo que a mí me pasa. Es de que sí que tengo que estar atenta porque no sé con qué vas a salir. Ah, mira vos. Lo mismo digo. ¿Y Matías? ¿Cómo puedo dormir sin un colchón? Debe ser por una cuestión de costumbre. Sabes que me acostumbré a dormir en un lugar duro, viste, rígido. Igualmente eso es mucho mejor para la columna, ¿eh? Pero preguntarle a cualquier médico, te va a decir. Para la columna no hay nada como un lugar bien rígido. Te voy a contar un secreto y no quiero que se lo cuentes a nadie porque la verdad que me avergüenza un poco. Nada, no se lo voy a contar a nadie. ¿Sabes dónde duermo yo? ¿Dónde? En el piso. Sí, está mucho ahí, en la cárcel, ¿no? Pero ahora te veo a vos y ya me olvido de todo. Ya está. Ahora sos rico. Sí, Matías, ya lo creo. Soy muy rico. ¿Vos se dices enamorado de mi mamá? ¿Por qué? ¡Suscríbete!